Estamos en el cruce de Florencio Varela con Juan José D'Amico, Juanjo D'Amico, director nacional del RENAPER, y con Maximiliano Maxi Bondarengo. ¿Sos? El coordinador del centro de documentación rápida del cruce de Varela. Bien, todo junto, me trababa. Bien, Juanjo, decime, ¿cómo está funcionando este centro de documentación rápida aquí en Florencio Varela? Bueno, esta es una visita que hacemos después de haber hecho la inauguración. Sabíamos, y acá destaco el trabajo que venía auspiciando también en donde se estaba haciendo, donde estaba tomando forma el centro de documentación, el trabajo de su coordinador, de Maxi Bondarengo, porque la verdad que las imágenes lo demuestran, la cantidad de gente, si bien estamos en el periodo de vacaciones de invierno, donde hay muchos chicos, la verdad que estamos muy contentos con la tarea que se viene realizando, tanto por Maxi, el coordinador, como todos los agentes del registro nacional de las personas. Incluso hay también un mostrador, un escritorio de ANSES, también con un criterio de ventanilla única, en un lugar que es fundamental. Con una lógica del corredor sur, acá en Florencio Varela, este CDR está cumpliendo una función vital para lo que es el DNI, y no solamente el DNI, sino también documentos de viaje, el pasaporte, teniendo en cuenta que el DNI es la puerta y la llave al resto de los derechos, poder poner los recursos del Estado, a partir de la decisión del Ministro Rogelio Frigerio, del Vice Ministro Sebastián García de Luca, cerca de los ciudadanos, en este caso Florencio Varela, para nosotros esto es la demostración de que el camino es el correcto. Así que muy contentos, porque venimos de inaugurar justamente un centro de documentación en Quilmes, y están dos cerca, no podemos dejar de venir y de visitar este centro, de venir y conversar con Maxi, que permanentemente nos está proponiendo alguna iniciativa, donde tomamos nota y tratamos de poner el hombro, porque sabemos que los resultados, los buenos resultados, llegan de la mano de esas iniciativas. De hecho, en este mismo momento hay dos operativos que se están llevando adelante acá en Florencio Varela. Así que la verdad que no tengo más para agregar, solamente agradecimiento, a todo, insisto, a todo el personal que está desempeñándose acá en este centro de documentación rápida, y siguiendo haciendo los esfuerzos necesarios para mejorar día a día. Maxi, ¿cuántos trámites aproximadamente se hacen por día? Y por día estamos manejando más o menos entre 150 y 300 trámites, que es un volumen importante de trámites, ¿no? Y acá aparte, en principio quiero agradecer a nuestro director que nos viene a saludar y que la verdad que nos da todo el apoyo, y sería imposible manejar un monstruo como estos sin el apoyo de arriba, ¿no? Uno dice siempre eso, hay veces, si ellos se olvidan, a nosotros se nos dificulta muchísimo la tarea. Y la verdad que tenemos un apoyo constante, de eso hay una preocupación constante. Eso nos da mucha libertad de poder hacer y mucha tranquilidad, para no fallarle a lo más importante que tenemos, que es el vecino, ¿no? Y a nuestros empleados, que son los que dan la cara con el vecino y no pueden fallar. Nosotros estamos trabajando entre 150, como le decía, y 300 trámites diarios, es un volumen importante, y a eso también le agregamos los operativos que tenemos. Hoy tenemos un operativo en Bosques Norte, trabajando con la gente en el barrio, gente que no tiene ni siquiera dinero para poderse desplazar hasta acá. Y bueno, ahí estamos, y también trámites con valija, que son lugares donde tenemos personas discapacitadas, que llegamos con la valija y le hacemos el trámite en la casa, generalmente. Maxi, entonces, si la gente no viene, ustedes los van a buscar. Exactamente, así tiene que ser. Y aparte, un lugar muy estratégico, como es el Cruce Varela, donde nosotros los varelenses lo llamamos la triple frontera, donde está Berazategui, Varela y Quilmes, ¿no? Es un lugar donde la mayoría de los vecinos de zona sur ya saben que existe este lugar y se acercan. Maxi, cuando van a hacer los trámites que llevan las camionetas, que organizan, que hacen, por ejemplo, el estado en tu barrio, también es que es súper importante, de repente se encuentran con que ponen lugares y no pueden entrar por las calles. Vos, como varelense, ¿qué sensación te dais? Y la primera sensación que tenemos es tristeza. Es tristeza porque nos sentimos defraudados, muchos de los varelenses, y sobre todo aquellos que siguieron apostando durante mucho tiempo, pagando sus impuestos y creciendo que las cosas iban a cambiar y durante 25 años no cambiaron, ¿no? Entonces, tristeza, defraudación, engaño, mentira, todas esas son las sensaciones que... Pero no hay que bajar los brazos y hay que seguir luchando, ¿no? Es muy triste ver un chiquito que viene con los pies embarrados después de caminar 20 cuadras a hacerse un DNI. Nosotros lo vemos cuando vamos a hacer un DNI, pero ese chiquito camina 20 cuadras todos los días, va a una escuela, se sienta en un aula y a las 2 del mediodía lo sacamos con un broncoespasmo ahora en invierno, ¿no? Y eso es terrible. Esa es la realidad que vivimos en Florencio Varela, es real. Y vamos por un cambio, un cambio que tiene que llegar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y saludos a todos los vecinos de Florencio Varela. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias.